¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en un minijuego llamado Moon Speedrun 4 de Roblox y ustedes me dirán, ese mapita ya lo jugué, existe hace muchos años y ya me lo he pasado 50 mil veces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo, Cecilia, acabo de conocer este mapita el año pasado, si mal no estoy, y en aquel entonces solamente jugué los dos primeros niveles porque a mí el parkour no se me da bien. Ese día lo dejé, pero la semana pasada me volví a animar a jugarlo y pasé hasta el nivel 24. Este mapita tiene 28 niveles y pues yo llegué hasta el 24 y creo que hasta ahí nomás lo voy a dejar porque no podría avanzar más. Ha sido muy frustrante. Me tardé dos horas aproximadamente hasta esos 24 niveles y no fue más. Lo hice en directo en mi canal de Twitch. No se olviden que hago directos casi todos los días en esa plataforma. El enlace está en la descripción del video. De antemano les pido disculpas por los sonidos extras que pueden escuchar. Vivo cerca de la avenida, estoy cerca de la calle, se escuchan más todos los sonidos de los perritos, de repente hay unas maquinarias que están trabajando, etcétera. Y también se va a escuchar mucho la barra espaciadora. Si es que me caigo voy a tratar de hacer cortes, pero como voy a estar hablando en el transcurso de los niveles, pues tal vez en algunos corte y en otros no. ¿Ok? Bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos a ver si es que el video se hace muy largo y yo todavía no llego a algún nivel específico. Pues lo corto. Voy a hacerlo de máximo 15 minutos. Bueno, no sé, no sé, ya, ya, ya veremos, porque de repente llego más lejos y voy a querer que ustedes lo vean. Vamos, chicos. Les voy a contar una anécdota. Una anécdota. Yo ya había grabado esto. Había llegado hasta nivel 10, pero por alguna razón mi personaje se quedó acostado como si fuera a tomar el sol. Y pues no había forma de, 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 pues, de que se levante. No sé por qué. Salté, reseté el personaje, pero pues no se levantó. Así que aquí estoy saltando de nuevo. Esa vez la pasé todo de una, así que ahora espero también pasarlo todo de una sola. Me caí unas cuantas veces ya en ese nivel donde me quedé acostada de repente. Y me dijo, ¿sabes qué? Estoy cansada de caerme tanto. Y pues ahí me quedo. Ahí me quedo, pues, y ahí se quedó. Bueno, chicos, cuéntenme cómo les ha ido, cómo les está yendo en la escuela, en su trabajo, en su vida, porque sé que hay muchos chicos que me siguen desde hace un tiempo que ya están por terminar el colegio, o ya terminaron, de hecho. Hay algunos que ya terminaron y guau. Así que un saludito ahí para Fran, Fran, para Brian, que ayer justo apareció en mi stream de Twitch. Saluditos a Darío, a Happy, a Cere. Bueno, es que ellos me animaron aquí cuando jugué esto, este mapita, pues ahí me animaron y estoy muy agradecida porque, pues, cuando a veces uno intenta hacer las cosas, uno se frustra, dice, no puedo, no puedo, pero luego tienes amigos que te apoyan y está guay. Bueno, vamos, chicos. Y van a decir los demás, seguro, ¿no? Seguro ya los demás me van a hacer drama y me van a decir, yo también estuve. No, pues, pero para todo, pues, chico, no me voy a acordar todos los nombres. Pero creo que estaba Dangerous. Es que está difícil acordarme de todos, ¿eh? Pero ustedes ya saben que los quiero. Los quiero ahorcar, pero los quiero. Me parece que alguien se cayó ahí y se quedó en la pared, ¿verdad? El juego de... El juego. La música del juego. El juego de la música. La música de este juego está guay, pero no la puse por tema de copyright. O sea, no me quería arriesgar. No sé si tiene copyright, pero de todos modos preferí poner una aparte. Así que espero que se escuche para que no se siente el silencio. Aunque, bueno, yo estoy hablando, pero ya saben a qué me refiero. Chicos, ahí recomiéndeme mapitas, no tanto de roleplay, chicos, ¿eh? Yo no hago roleplay, pero sí me gustaría jugar algo más. Quiero seguir subiendo videos de Roblox. Empezar con esto. En algún momento, para los que ya tienen tiempo en mi canal, saben que yo llegué a subir uno que otro video y también hice directos. Yo ya no puedo hacer... No, no puede ser. Ok, yo ya no puedo hacer directos aquí en YouTube porque, pues... Porque soy partner de Twitch. Pero, de todas maneras, puedo subir videos. Y, pues ahí, por eso digo que si me pueden recomendar sería genial. Pero, como dije, nada de roleplay, que eso sí, yo no juego, no roleo. Además, voy a jugar sola. No sé. No es lo mío. Tal vez porque no es lo mío, ¿vale? Y agradezco a las personitas que comentaron que puse ahí un... Puse ahí un post en comunidad, en la sección comunidad de acá de YouTube. Y me recomendaron muchos juegos. Me encantan a mí los hobbies. Los... Los tycoon. No, los hobbies son los parkour, ¿verdad? Perdón. Los tycoon. Los tycoon. Los simulator. Ya les voy a mostrar en otros videos. De verdad, me he animado a grabar porque, digamos que sí es cierto que me ven en YouTube, perdón, en Twitch, pero no se queda como guardado, ¿no? Se queda como en la memoria. Pero no tengo así como mostrar mis construcciones o... Bueno, mis construcciones no. Tampoco es que sepa construir, ¿eh? Pero... Mis avances, pues, ¿no? Tengo... Creo que he jugado el retail tycoon. He jugado My Restaurant 1, My Restaurant 2. ¿Qué más he jugado? En estos días estoy con una que se llama My Store. Nomás que se tarda mucho en generar dinero. Y... Es muy caro todo, así que no sé si eso lo vaya a subir. Aunque de repente sí. Luego hay otro que es... que tiene máquinas de juegos, de arcade. Arcade Empire, creo que se llama. ¿Qué más? Sí, pero he estado jugando muchos de esos. Ah, de hecho, hay uno que es una especie de zoológico de dinosaurios. Y yo espero ahí acordarme de todos los nombres para poder mostrárselos. Ah, y por cierto, en la descripción, pues, ahí voy a poner... Espero acordarme. Si no, ustedes me hacen acordar en los comentarios con cariño, ¿eh? Este... Bueno, pero primero revisen porque seguro ahí algunos no van a leer o no van a ver el video, no se van a enterar de que el enlace ya está en la descripción. De repente sí me acordé y me van a estar diciendo ¿y dónde está el enlace del mapa? No, no, no. Bueno, sé que llegué hasta esta parte. Ah, este es el nivel 10. Aquí no fue donde me quedé atascada hace un rato lo que grabé la primera. ¡No! Hace rato no me había caído, no me había caído. ¿No vieron eso? Yo no me caí, no pasó nada. A ver, que hace rato lo pasé de una sola, ¿eh? De una sola, chicos. La carretera. Vamos. Yo, por querer pasar todo, luego me caigo, ¿no? O sea, me refiero a pasar todo de una. Y ahí como que... Nadie se dio cuenta de que casi me caigo. Ok. ¡No! ¡Uh! ¡Uh! Filito, filito. Filito, filito. Ah, y cada vez que pasen un nivel... ¿Eh? Yo pensé que yo... Yo pensé que yo me había muerto. Perdón si se me escucha por ratos este... Y la voz como que me tapó la... Como que... Me tapó la nariz o la boca, pero es que... Me pica la nariz y... Bueno, acá fue que me caí, chicos, y ahí me quedé acostada. Espero que no suceda lo mismo. ¿Qué? ¿Está más difícil saltar? ¿Ven? Ok, ok. No podía pasarlo, ¿eh? Por eso me quedé callada. Lo siento, lo siento. Creo que ha sido el tercero o cuarto intento, así que espero no caerme porque es extraño, pero ese salto parece fácil, pero no. O sea, sí es fácil. Ahí hay un cofre, pero... Pero bueno, no voy a ir a ver qué hay. Tal vez no haya nada, tal vez haya 50 mil rubíes, no sé, no importa. No importa. Yo sigo mi camino, no vi nada. Como dicen, tú no has visto ni nada. Ok. ¿Qué es esto? Todo... ¿Qué color sería este? ¿Celeste? ¡Magenta! Por mirar, por mirar el color, ¿no? Por mirar el color. Ya estamos en el nivel 12. Vamos, ¿eh? Ok. ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Vamos! ¡Que se puede! Pensé que me iba a estampar con la pared, chicos, ¿eh? No sé si era una pared o solo una sombra, pero... Dije, no, ya me caí. No, mentalmente, ¿no? Pero... Pero bueno, hagamos de cuenta que no pasó eso. Ok, ok. Vamos. ¡Wish! ¡Wish! ¡Dirin! 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 ¡Ah! ¡Listo! ¡Uy! Esto es, este... como una especie de castillo. A ver, quiero ver... Pero... Ok. Es que aquí es el tema. Ese era el tema. Vale. ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos! Me asomo tantito para ver... A ver... carrito. No haga huella con el claxon. Y acá... Acá se ponen a hacer ruido por las puras, ¿eh? Digamos que a veces... En vez de tocar la puerta... O sea, acá yo vivo... Bueno, yo vivo sola, pero... Tengo, digamos... Hay... Hay otras casas... Otras... Como puedo decir... Departamentos a mi lado. Ni departamentos. Y... Y pues... Y hay una reja, pues, ¿no? Hay una puerta principal afuera. Y cuando tocan... ¡Uy, chicos! ¡Uy, chicos! ¡Uy! Lo siento... ¿Qué es ese sonido? Imagínense, pues, ¿no? Cuando está ahí... Impulsándose... Digamos que Cecilia se lo toma muy en serio... Y también... Yo roleo. Yo roleo así, chicos. Hago sonidos para impulsarme en el parkour. ¡Ok! ¡Ok! Ok, este es como el otro, ¿no? Solamente que esto es como... Nieve. Espero que... No me acuerdo. Ok, porque yo digo... Que ya lo jugué, pero no es que me acuerde del todo. Ah, pero no. Y pensé que iba a ser como resbaladizo. Oigan, chicos. ¿Ustedes siguen jugando a Mini World? Me imagino que hay algunos que... Que lo jugaban en su momento. Pero, ¿saben? Yo sé que... O tal vez... Me diga... ¿Cómo hago, chicos? ¿Puedo ir por allá? ¿Cómo hago ahora? A ver, chicos. Voy a intentar saltar de acá, pero es que yo creo que ya me caí, ¿eh? Bueno, chicos. Ustedes siguen jugando a Mini World porque... Yo lo quise grabar en su momento. Ya saben que intenté hacer una serie que al final no pude. No continué porque estaba más difícil. Y luego salió lo de Mini World Creata. Y pues... Algunas personitas. No voy a decir su nombre porque no quiero que de repente... Bueno, pero saludos. Saludos a... Estas dos personitas. Es que, toma, ellas no van a saber a quiénes me refiero seguramente. Pero me dijeron que estaba un poquito difícil y que... Pues no iba a poderlo grabar como tal. Porque una cosa es jugarlo y otra cosa es grabarlo, ¿no? Es... Hay que hacer muchos cortes. Hay... Hay que hacer... O sea, se juega de una manera distinta. ¡Ay! Bueno, acá cuando te caes ya te caíste. Así que... Y no sé. Dicen que está más difícil que... En videos pasados. Porque yo todavía sigo leyendo comentarios. Chicos. Agradezco a las personas que todavía siguen ahí apoyando mis videos pasados. Y me dicen que ya hay cosas que no existen. Y entonces yo, la verdad... La verdad yo ya no sé si volverlo a jugar. ¡Por favor! Están martillando. Yo digo por favor como si me escucharan, ¿no? Ok. Vale. Acá... Digamos que... Vale. Acá... Me acuerdo que... Mi estimado... Darío... Que es un moderador de mi canal de Twitch. Me había sugerido que vaya por esta parte. Creo que... Creo que fue... No puede ser. No puede ser. No puede ser. Intento número 10. No sé cómo voy a cortar esta parte. Porque como también les estaba platicando... Seguramente ahí dejaré algunas caídas. Pero sí. Ya es... Mi intento... ¡Oh! ¡Qué suerte! Si me caigo aquí... Ya lo dejamos ahí, ¿vale? Lo que pasa es que... Como les dije... Estuve... Acompañada... Y... Que me estaban apoyando también por ahí... Y pues... Y pues... De cierta manera me decían... Por acá salta. Por aquí tal. Así que pues me animé. Pero lamentablemente... Pues ahora me estoy cayendo. Y... Ya llevo 20 minutos de grabación. Bueno. 20 minutos de grabación que ustedes seguramente verán... Espero que 15. Porque como les dije... He estado platicando con ustedes... Y ya no sé qué partes cortar y qué partes no. Bueno chicos. Ahí en los comentarios recomiéndanme... Qué mapitas de Roblox... Pues les gustaría ver. Ojo. Nada de roleplay. ¿Eh? Nada de roleplay. No sé. Igual por ahí... Bueno. Igual por ahí... Yo voy a estar probando los mapitas... O las sugerencias que ustedes me den... Y ahí ya verán uno que otro video. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias chicos por el video. Denle mucho, 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 mucho likes. Ay, ay. Suscríbete a mi canal y compartan. Y conmigo será... Hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós. Los quiero, Cecilillers. Adiós.